Me gusta mucho que estemos todos aquí, el día está maravilloso. Yo creo que van a suceder cosas bien importantes para todos nosotros aquí en Monterrey, en todo el norte del país, porque vienen personas de diferentes lugares, Durango, Torreón, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahora va a ser bien importante que nos pongamos a pensar un poquito qué es lo que realmente estamos haciendo nosotros dentro del negocio. Fíjate, cuando tú escuchaste por primera vez el plan, la persona que te invitó logró llevarte a hacer contacto muy levemente, pequeñisimamente, con una fuerza tan grande que tú tuviste la posibilidad de tomar una decisión. La persona que te presentó el plan realmente no te hizo soñar. Cuando tú presentas un plan, es imposible llevar a soñar a una persona. Lo más que podemos hacer a través del entusiasmo que nosotros tenemos, a través de la creencia que nosotros proyectamos, es lograr que la persona contacte levemente con aquello que ha tenido siempre presente, pero a lo mejor, oculto, y que inconscientemente desea. Y cuando tú haces eso, no hay contacto con eso que se llama sueño, tú recibes una energía que llevas a tener tan fuerza que eso es una gran decisión. Y a mí solamente decides firmar. Pero cuando tú tengas el clic, realmente lo que estás haciendo es tu compromiso para cambiar el testigo de vida. Por lo tanto, alguien te recordó que tú tenías un propósito en esta vida. Por lo tanto, alguien te ayudó, te ayudó a pensar en el por qué estabas aquí. O sea, si tú te puedes pensar, la vida del ser humano debe tener un propósito mayor. No puede ser simplemente mejor que le puede reproducirse. En ciclo biológico te le puede describir un detalle. El ser humano probablemente tenga un propósito mayor y muchas personas, millones de personas, mueven sin haber alcanzado o todo aún sin haber descubierto siquiera cuál era ese propósito. Yo pienso que en la vida todo es comunicación. Comunicación no solamente es transmitir un mensaje a través de palabras. Comunicación no solamente es enviarle un mensaje a alguien a través del cuerpo. Para mí comunicación es un intercambio constante de energía, un fluir, un dar y recibir. Y tú te comunicas todos los días con la existencia. Y la existencia intenta de todas las formas comunicarse todos los días contigo. Pero lamentablemente no siempre tenemos la altura bien puesta como para estar recibiendo ese mensaje. Si nosotros pudiéramos pensar que somos un centro de convergencia, el universo trata de enviarle algo. Cada uno de nosotros somos un centro de convergencia. O sea, fuerzas o energías universales, llámala como tú quieras, no van a meter cuestiones religiosas. Cada uno de nosotros es una especie de antena que está dispuesta en alguna parte del universo y en las cuales nos están fluyendo con tirados de mensajes. La mayoría de esos mensajes lamentablemente no estamos preparados para recibirlos. Porque cuando nosotros probamos en sintonizarnos con la frecuencia de esos mensajes, necesitaríamos tomar algo que se llama sensibilidad. La sensibilidad es la habilidad de percepción para entender los mensajes más sutiles de todo lo que nos rodea. La belleza, por ejemplo, es un mensaje de la naturaleza. Y no todas las personas estamos preparadas para tratar esa belleza. No todas las personas nos sensibilizamos o nos promovemos, porque esa es parte de la acción y la sensibilidad. Y lograr a comunicar las fibras más internas de una persona. Contempla, por ejemplo, esta tarde. Tú ves el prado y ves lo verde. Ves el sol. Sientes la vida. La vida está fluyendo hacia ti, por la misma manera que está fluyendo hacia cualquier otra cosa. Muchas personas pueden promoverse por la belleza del día. Y otras pueden estar de forma mecánica respirando, viviendo, dejando pasar la oportunidad que la vida le está presentando. Eso va a responder básicamente del grado de sensibilidad que tenga una persona. Cuando alguien logra desarrollar la sensibilidad, entonces está preparada para pasar a una nueva etapa. La etapa de la empatía. La empatía te sintoniza con la posibilidad de entender a lo que. En este negocio es súper necesario ser empático. Y tú lo vas a ir desarrollando poco a poco. La empatía es la posibilidad de poder entender sintiendo la razón de otra persona, la situación de otra persona. Cuando tú eres capaz de vivir, de sentir, por lo que el otro está pasando, entonces en ese momento tú estás preparado para pasar a otra etapa, que se llama compasión. La empatía es una comprensión emocional, mente y consentimiento. La compasión es comprensión con la mente y el corazón. Cuando tú sientes compasión por alguien, lo estás comprendiendo, no solo de forma racional, sino lo estás comprendiendo de forma emocional. Si es con la cabeza y el corazón, ¿qué es lo que le pasa a esa persona? La compasión no es lástima. La compasión te prepara para que tú puedas dar la ayuda que necesita esa gente. Y después de la compasión, compras finalmente algo maravilloso que se llama misericordia. Y la misericordia es acción. Es la forma de ayudar con acción. Misericordia es ayuda con acción. Ayuda concreta. Es una ayuda tangible. No es nada más el lamento de pobrecito que mal está pasando. No es solamente yo que entiendo y me generalizo contigo. La misericordia es acción pura. Te entiendo, te comprendo y te ayudo. Y nosotros vivimos todos los días ilusiones de misericordia por parte de la vida. Cuando de alguna forma nos hemos insensibilizado por haber hecho abuso de las sensaciones, porque fíjate, para que tú llegues a la sensibilidad, tienes que entrar por la sensación, sentir. Muchos personas desafortunadamente abusan de la sensación y quedan atrapadas en la sensación. Vivir solamente de los sentidos, por lo que te pierdas. Pierdes tu habilidad o tu capacidad para llegar a sensibilizarte. La sensibilidad es superior al sentir de los sentidos. Tú sientes con un aspecto más sutil de ti mismo. Cuando tú llegues a desarrollar la misericordia, es porque has salido a aprovechar todas las partes del equipo, todo por lo que venimos. Y cuando te insensibilizas, entonces la misericordia proviene de la vida. Muchas veces vivimos situaciones que no nos agradan. Pero solo hay dos formas en que podamos sensibilizarnos, a través del amor o a través del dolor. Solo cuando amas o cuando sufres, tú te sensibilizas. Las personas difícilmente podemos desarrollar las lecciones de amor. Entonces, siempre escatemos el camino del dolor. La vida, entonces, es misericordiosa, porque nos presenta a través del dolor la ayuda que en ese momento necesitamos. Cuando pasamos por un problema físico, emocional o económico, estamos recibiendo una gran lección para sensibilizarnos. Cuando tomamos conciencia de lo que realmente somos, de lo que nos rodea, de lo que tenemos, solamente o cuando amamos o cuando sufrimos. Cuando la vida te prueba a través del dolor, y tienes una pérdida emocional, entonces valoras lo que tenías en cuanto a sentimientos, en cuanto a personas. Entonces descubres que creo que estás perdiendo verdaderamente lo amabas. Es una prueba de entonces de misericordia por parte de la vida, para que no te des de estar dormido, y que no eres lo que tienes. Cuando tú sufres una pérdida económica, empiezas a descubrir entonces, que lo que tenías, o lo que podías haber conseguido, era bueno. Solamente cuando se pierde la salud, se valora la salud. Cuando uno es millonario en salud, me abro en noche. Debemos hacer cantidad de cosas. Yo las hice igual que cualquier otro febrero. ¿Sí? Tú más, doy, te diviertes, te desvelas, haces todos los esfuerzos que puedes hacer, porque eres millonario en salud. Cuando eres millonario en sentimientos, las personas te quieren, entonces llegues a insensibilizarte y ya no valoras. Te parece muy natural que la gente te aprecie y te reconozca. Te vuelves incluso indiferente, solamente hasta que lo pierdes. Es entonces que a través de la misericordia de la vida, vuelves a recordar exactamente qué era lo que tenías. Señores, ¿por qué les comento esto? Porque estamos pasando todos en conjunto una situación que parece muy difícil. Y muchas veces, por falta de comprensión, por falta de conocimiento, por ignorancia, empezamos a quejarnos y empezamos a desarrollar actitudes que antes de ayudarnos, van a ser contraproducentes para nosotros. Tú puedes salir ahorita a cualquier parte y vas a escuchar el lamento y el clamor, los gritos de desesperación, los penos de lamentación, en todas las gamas, porque el país está sufriendo una situación que nos parece que nosotros no provocamos y que solamente unos cuartos son los responsables. Déjame decirte que si tú lo sufres, tú eres responsable. En alguna medida, tú lo provocaste. Si yo lo sufro, yo soy responsable. En alguna medida, yo lo provoqué. La vida es demasiado justa, pero para regresarte cosas que no te corresponden. Por alguna situación, cien millones de mexicanos creamos esto. Y solamente unos cuartos se empaigraron de acelerarlo. Yo no pretendo justificar a nadie, porque pretendo tampoco enpiciar. Desconozco el contexto general que rodee toda esa situación. Y lo que deseo es simplemente, en lugar de perder el tiempo en lamentaciones, aprovechar ese tiempo y esa energía en acción que me puede poner un paso más adelante de la situación misma. Si pasó o no pasó, si lo hizo o no lo hizo, si tenía razón o no tenía razón, yo no tengo posibilidad de arreglarlo. Si yo tuviera la autoridad, la posibilidad, el conocimiento, para poder ingresar la directriz del ronco que lleva a México, yo creo que tú, igual que yo, lo haríamos. Pero ni tú ni yo tenemos injerencia en este momento para poder hacerlo. ¿Para qué perdemos entonces el tiempo en proponer, en lamentar, en quejar, en componer algo que no vamos a poder componer de la forma en que lo pretendemos? Y la única que tú y yo tenemos injerencia, directa, real, es en nuestro mundo. Es lo único que nosotros podemos componer. Y si nosotros sumáramos nuestro esfuerzo a componer simplemente nuestra pequeña área de acción, entonces, si muchos hacen lo mismo, la área de acción sería muchísimo mayor. Yo alguna vez creo que ya hablo sobre lo que es resonancia mórfica. Resonancia mórfica es el efecto de influencia que se tiene con toda la vida que pide Robert. La resonancia mórfica es algo científico que ha sido demostrado. Se hizo a través de pruebas con changos, con neos, con macacos, en que empezaron a ver que la conducta de un grupo de monos influía a toda la especie de macacos sin haber tenido relación directa. Se pusieron a pensar entonces que había una forma de comunicación entre ellos que no entendían pero que indudablemente existe. Comunicación entonces puede utilizarse de formas más diversas que las que conocemos. Hay definitivamente más, hay definitivamente otros lenguajes que nosotros probablemente no comprendemos de forma racional porque la ciencia todavía no ha tenido los elementos sino para demostrarlos y darles una forma tangible y entendible. Sin embargo, todos los días lo vivimos. Nosotros sabemos que hay una tercera forma de comunicación, una tercera forma de lenguaje y es el lenguaje de la percepción. Todos percibimos algo. Cuando las cosas están bien las percibimos y cuando están mal también. Tú puedes ver que una persona te habla con palabras y puedes ver que hacen los textos. Pero si esa persona omite un mensaje diferente en sus palabras o en su movimiento corporal, tú lo percibes. Tú sabes cuando una persona te está mintiendo y cuando una persona es sincera. Tú sabes cuando una persona sonríe simplemente por la gota y cuando una persona está sonriendo por el alma. Por eso que llamamos nosotros percepción. De alguna manera la ciencia le ha denominado resonancia egófica. La vida toda recibe un mensaje que en la vida toda nos comunicamos. La ciencia en la que está sentada, la naturaleza, el cielo, todo, te está enviando constantemente mensajes y está en nuestro grado de sensibilidad el poder percibirlo. Ese grado de sensibilidad se llama conciencia. cuando tú estás consciente de lo que está sucediendo en tu vida tú puedes tener el control de tu mundo. La situación externa ahorita puede ser caótica y tu situación personal se va a grabar tanto como tú lo desees y puede solucionarse tanto como tú lo desees. Yo no tengo interés en el cambio del país. No puedo dictar leyes. No tengo los conocimientos financieros para darles la fórmula económica que puede sacar a este país de la UGEL en donde aparentemente se encuentra en este momento. Lo único que yo sé es hacer los planes. Lo único que yo he podido ayudar a otra persona a que descubra una nueva forma, un nuevo camino de ayudarse a sí misma es a través de presentar un plan. Y cada vez que ha dado un plan no se lo estoy dando solamente a una persona o a los que tenga en frente, se los estoy dando a muchísimos más a los cuales nos va a llegar esa misma oportunidad a través de esos que van a invitar a otros, que van a invitar a otros, que van a invitar a otros, que van a invitar a otros. ¿Te fijas? Tengo entonces la ayuda en una forma de acción. Tengo entonces la sensibilidad del lamento, de sentir tu situación está mal y que hay que hacer algo. Pero eso algo no es el lamento. Ese algo tiene que traducirse en el capítulo y comprender por lo que otro está pasando en este momento aunque a ti no te esté afectando. Yo no tengo hambre afortunadamente porque este negocio me llevó hace cinco años y tuve la sensibilidad de saber que funcionaba. No tengo hambre pero tengo la empatía de saber que hay muchas personas que se encuentran apuradas, que estén en un grado de desesperación, que pueden hacer muchas cosas. Por desesperación es mala consejera. Por desesperación el hombre llega a asesinar. Por desesperación el hombre llega a autodestruirse. Cuando el hombre se desespera se desconecta de cualquier mensaje externo o interno. Su grúpula de orientación se perdió. Simplemente está perdido en el espacio universal y se dispara a tomar una molécula hacia cualquier dirección. Se proyecta hacia donde quiera sin importarle si lastima o si se lastima. Cuando tú llegas a tener esa empatía para comprender el estado de desesperación que pueden estar pasando muchísimas personas porque se ven dentro de un plazo oscuro, sin salida. Y tú sabes que tienes en tu mano la oportunidad para poder ayudarlos. Entonces es que ya llegaste al día de comprensión. Estás comprendiendo de forma racional y emocional lo que a él le está pasando. Estás teniendo un ya conciencia superior que el momento o la agencia del momento requiere. Y entonces la vida toma todo lo que esté preparado y lo orienta para que el propósito resuelva. Todo en la vida tiene un propósito. La más mínima partícula de polvo tiene una razón de existir. Hay una razón de ser. Tú tienes un propósito y probablemente tu propósito sea el actuar al llamado para el grito de desesperación de otros. Una persona cuando llegamos a Monterrey nos fue a recoger una pareja y uno de ellos me preguntó ¿por qué hacer negocio o algo por el estilo? Y entonces yo le contesté que la vida te da un mensaje y una cita. Si Childers no hubiera hablado a la convención que yo fui, Childers hubiera retrasado mi cita con mi destino cuando fíjate Childers era el vehículo para que yo recibiera el mensaje si Childers no llega a Diamante Childers no hubiera estado presente para cuando yo entré al negocio él él era el encargado de mover la fibra dentro de mí para que yo tomara el compromiso y yo tuviera que hacer lo que me correspondía a hacer si Childers se retrasa y no cumple con lo que a él le corresponde yo hubiera estado ese día en una convención en la cual Childers no hubiera hablado y sabes que hubiera pesado yo hubiera trazado a muchos más quiero que te pongas a pensar si en este momento tú no estás retrasando la cita con el destino de muchos hay muchos a los cuales yo no les voy a poder llegar con mis palabras hay muchos a los cuales ni Esteura ni los Echarria ni el Cicharo ni Lelis y Roberto ni los Renero ni ningún otro diamante va a poder tocar la fibra con la cual él va a despertar probablemente esos solamente puedan llegar cuando escuchen sus palabras cuando escuchen tu razonamiento cuando escuchen tu tono de voz porque fíjate Childers llegó a mí y yo ni siquiera sé qué dijo Childers porque él hablaba en inglés y yo no entendí inglés mi web se había descompuesto entonces no estaba sintonizando la traducción pero Childers había estado ese día ahí y entonces él me miró y con su sola mirada supe que él tenía algo que yo quería y me sintonicé con el universo con el destino con lo que me correspondía yo no sé con la mirada de Childers y recibí la señal que el universo estaba enviando hacia mí mi antena salió y ser un solista y entonces yo percibí la fuerza de un sueño porque la señal de tu sueño si es la señal de las ondas de televisión o la señal de las ondas de radio cuando inventó el hombre las ondas de radio cuando empezaron los radios no para tu información las ondas de radio siempre han existido el hombre pudo inventar un aparato que las captó y entonces descubrió las ondas de radio cuando inventó el hombre las ondas de televisión y bueno todo eso siempre ha estado presente de la misma manera tu sueño siempre ha estado presente contigo tú no lo has podido sintonizar ni definir de la misma manera que no inventó la televisión y te hace una capa a la imagen porque hay interferencia dentro de ti hay una interferencia que evita que comunicas en el carro pero eso no puedes ver claramente qué es tu propósito en la vida pues son los señores no es simplemente la forma de encontrar nuestro porqué en la vida tu razón de ser tú no eres lo que tú crees que eres tu personalidad tu personalidad no es más que el producto de la actividad de información que tú has escuchado en relación a ti y que has terminado creyéndote tú eres algo más y la única pesquisa la única posibilidad lo que tú encuentres que es lo que eres realmente es a través de tu sueño hay tres gritos de hambre el hambre física el hambre anímica y el hambre espiritual el hambre física la siente tu cuerpo y una persona hace cualquier cosa por dispararse a conseguir su sustento diario el hambre anímica es el reconocimiento lo necesitas tanto como un tampa del estómago cuando tú estás siendo tu hambre física estás preparado para empezar a sentir el hambre anímica es por eso que las personas buscan el reconocimiento porque esto les da a afirmar que autoestima el buscar reconocimiento no es malo como tan rico es malo tener hambre es simplemente necesario es un paso que te va a ayudar a la tercera hambre el hambre espiritual el hambre espiritual se llama autorealización y es a través de la autorealización que el ser humano se autodescubre es en la autorealización en donde tú encuentras eso que llamas felicidad cuando tú te autorealizas porque no eras un objetivo que buscabas porque consigues el propósito que tenías o que realizas el sueño que perseguías entonces te encuentras la realización te encuentras un estado de bienestar y plenitud que nosotros lo llamamos felicidad es a través del sueño que vamos a poder encontrar aquello por lo que verdaderamente estamos aquí ¿por qué es tan difícil entonces sintonizar ese sueño? porque tenemos te repito interferencia hay un juego que todos jugamos el juego de la justificación y de la culpa ¿sabes por qué no logramos definir nuestro sueño? porque mantenemos el enfoque la atención hacia la meta mientras tú estás enfocando entre la meta y el resultado el sueño está lejos y eso te va a evitar el poder recibir la energía que necesitas del sueño es muy fácil que se confunda la meta y el resultado con el sueño ¿cuál es tu meta aquí? tu meta es directo tu meta es diamante pero eso nunca te va a dar la energía la energía la vas a sacar solamente de la razón por la que tú estás haciendo este negocio y eso lo tienes con el sueño había una persona que me preguntaba ¿cómo podía definir su sueño? y yo le decía poniendo atención a tu sueño y después descubrí que era precisamente esa la confusión atención significa sin tensión a en español es prefijo privativo significa sin sin tensión sin tensión en tu mente una de las cosas más sabes que he oído en el patrón del éxito es una frase que dice este negocio tiene que ser divertido y tú lo tienes que hacer divertido lo consigues solamente cuando no te pensas si tú enfrentas la meta tú te vas a pensar si tú enfocas el sueño tú te vas a relajar pensar y relajarse es una misma cosa si tú tensas tú provocas la relajación y si tú te relajas tú provocas la tensión ¿qué hace lo que tienes que hacer en relación a tu sueño? solamente tres cosas primero pensar que quieres segundo observarlo no no encargarlo con tensión sino observarlo y tercero vivirlo vivirlo es observarlo en presente quizá esa sea la única de la confusión que existe para lograr definir el sueño y normalmente ponemos tensión o atención en la meta queremos algo en la vida desde niños se nos ha programado actuar así un niño quiere el certificado de primaria y comienza a estudiar o simplemente la calificación de ese año y pone su tensión o su atención a la meta de sacar un 10 cuanto más fija su atención en la meta más le provoca angustia y cuando una persona trabaja con angustia nunca va a alcanzar lo que quiere ¿por qué? porque espera un resultado cuando tú trabajas por un resultado y no lo consigues entonces te frustras todo esto lo hemos hecho toda la vida en nuestra área emocional en nuestra área familiar en nuestra área de trabajo en todas nuestras áreas aplicamos siempre lo mismo es el juego que todos jugamos en tratamos la meta trabajamos con angustia no alcanzamos el resultado y nos frustramos cuando tú te frustras la frustración es exactamente lo opuesto a la realización cuando tú te frustras a ti te duele y la frustración entonces te manda a la vasilla de la justificación frustración inmediatamente justificación es un dispositivo que tenemos dentro porque si no viene la autodestrucción si hay uno que sale bien te justificas yo no tuve la culpa la tuvo el gobierno porque le valió la moneda si si le iba a revivir en este negocio si ya tenía palabra o sea plata pero ahora me dijeron que yo no tenía dinero y ya no van a comprar el dinero ya tenía el novio si es que va a traer a la condición de no hacer ni la promotor pero como no se te puso la nota tan difícil entonces empiezas a autodestruificarte pierdes el empleo y para ti es una injusticia porque te caía entre la vida entre ojos te caía tu fe porque tienes favorita o una favorita que sabe Dios como se consiguen sus favores siempre tendremos a justificar lo que tenía nuestros fracasos nuestras frustraciones porque de lo contrario tendríamos que enfrentarlo cuando tú no te justificas puedes pasar al lado de la justificación nuestra cara de la justificación que la justificación es tu culpa y si tú te cuentas entonces te crees si tú aceptas el dicho tuve la culpa pero no estás preparada para la final la respuesta a la justificación y dos expectativas que te pasan a la autodestrucción ahora ya estás en el autodestrucción en esta caseta de autodestrucción tú puedes pasar por todas las bases desde indiferencia hasta autocompasión cuanto más autocompasión menor es tu autoestima empieza tu proceso de desintegración cada día cada día tú vas a ser más pequeñito hasta llegar a sentirte en hombrís cuando consigues sentirte en hombrís entonces puedes aceptar tu cómodo allí es donde se tormenta la mediocridad y a las personas no le planteo la mediocridad que las personas no les gusta aceptar que son mediocris entonces se ponen un cartel mejor que se gana conformismo y sabes que es para mí el conformismo la mediocridad cateada y no a mí las cosas cateadas nunca me han gustado porque yo no sé lo que viene dentro de eso ¿no lo ves? tú encuentras a muchas personas que se encuentran bien en donde están aunque tú te estés dando cuenta que es muy poco pero ellas están conformes cuando logramos sentir empatía por ellas cuando logramos sentir compasión por ellas comprensión consentimiento es que entonces tú estás preparado para ayudarlas ¿cuándo vas a tener éxito tus planes? cuando tú tengas que preocuparte con tu sentimiento decidida perfectamente 360 grados y te preocupates más por la forma en que tú puedes descartar a la persona que está aquí por supuesto que no tiene sueño por supuesto que no tiene una razón para ser enfermoso por supuesto que no quiere hacerlo porque tiene ni el fracaso y tú no lo vas a tener si a tu lado de este todo se te quito mil veces intenta algo te quita una meta no trabaja con angústica no lo consigue recibe la descarga eléctrica de la frustración y se manda a la justificación cuando tú estás en la justificación una vez que te justificas tienes licencia tienes permiso de la vida para volver a entrar a la justificación pero eso es que nos justificamos cuando nos justificamos ya nos sentimos bien ahora ya me justificé no es mía la culpa es la culpa de todos puedo entrar a volver a me siento mejor vuelvo a ponerme una meta vuelvo a trabajar con angustia vuelvo a buscarme me vuelve a caer la descarga eléctrica de la frustración vuelvo a caer y de ahí tomo una decisión justificación oculta ¿qué llego? justificación perfecta me justifico le echo la culpa a los demás vuelvo a entrar a la culpa una meta trabaja angustia no lo alcanzo frustración me vuelvo a pasar a la justificación estoy cansada de justificarme acepto que es mía la culpa entonces me traje no sirvo para esto siempre sufre que la vida no era para mí y entro a la autodestrucción refierta la lamentación la desventura la indiferencia todo lo que tú quieras la libertad y el compromiso aquí es donde tú empiezas a intentar matar tus sueños pero deja decir que hay una noticia tú nunca vas a poder matar un sueño por la simple y simple razón de que el sueño no lo invitas no es una idea el sueño no es una idea que tú tengas es un regalo que el universo te dio es tu propósito es tu razón de ser es tu por qué es tu forma de crecer es tu reto es tu desafío y es tu victoria es tu realización es el encuentro contigo mismo el sueño lo sintonizaste sacaste tu antena y tomaste el sueño la única forma que tú tienes para romper el ciclo en el pueblo que todos jugamos es tu sueño y es también tu única oportunidad es por eso que necesitamos sintonizar nuestros sueños sacamos la antena que necesitamos quitar una intervención de grandes intervenciones que nos impiden captar nuestra razón de ser pero hay también temas y posibilidades de quitar todas esas señales que no nos permiten captar lo que queremos yo conozco los que confieren la primera se llama perdón ¿por qué nuestra destina está baja? ¿por qué no nos perdonamos a nosotros mismos? ¿por qué queremos que no negacemos? ¿por qué sentimos que eso que es bueno es perfecto le falta a otro pero nadie merece el otro? ¿necesitas perdonarte a ti? ¿el perdón es el destino de la calle? ¿necesitas dejar todo esta congeliva? ¿una vez que tú te perdonas descubres que tú vales que tú no mereces y tú no mereces la fe y el amor son otros que van vienen contigo vienen integrados a ti no es algo que tengas que desarrollar si no lo sientes es porque lo has negado pero tú tienes capacidad de creer y tienes capacidad de amar tú no puedes sacar todo eso lo más que puedes hacer es olvidar lo más que puedes hacer y fijarlo el ser humano muchas veces puede decir no pero es necesidad es un libertad pero nunca va a poder quitarse su disposición a la creencia ¿se lo declararon? cuando lo hicieron dentro del distinto pusieron una sección que decía potencial creer y potencial es infinito y analizaron también esa sección que decía en el equipo o en cierta mano y tampoco te lo puedes quitar lo puedes olvidar lo puedes olvidar pero tú te amas es solo que te des permiso y cuando tú limpias tu canal entonces la frecuencia entra en cierta entra toda la señal la captas y como una televisión ves la imagen lítica de tu sueño ves tu propósito ves tu razón ves por qué estás existiendo entonces una lectura diferente orienta y recibes estás viendo la letra y llegas a la justificación mortal justificación oculta de que si tú enfocas tu razón de ser tu propósito tu sueño tu porqué tu anhelo entonces se hace algo maravilloso muy peligroso la justificación de que la fe entras simplemente en un estado de aceptación si me equivoqué si y se hizo y que aprendí entonces tienes el poder de transformar los errores en sabiduría en experiencia y sigues viendo tu sueño y descubre qué es lo que yo quiero sin importar cuál sea el sueño el sueño es un símbolo qué más da tenía yo una vez una historia con un pequeño grupo de personas y entonces estaba yo preguntando cuál era el sueño y una de las personas que estaba allí me dijo tú lo digo de que eres junto a ella había un hombre muy importante un arquitecto que tenía grandes medios de construir grandes ciudades futuristas él tenía sueños importantes la mujer solamente tenía un sueño insignificante de un amigo de pies y él se volcasa y le dijo no te llego de mi mamá ella se sintió muy mal y terminó bien yo le había contado con la especie y le pregunté y se había ido en el tiempo no hacer el negocio porque he intentado que yo no tengo un sueño que voy a dar pero si es todo lo que quiere solo tiene un amigo de pie estuvimos hablando un poco sobre su vida y descubrimos algo que la vida esta mujer estaba casada con un hombre muy rico después de unos años de matrimonio el hombre salía divorciado de ella y le le he quitado todo le he quitado los hijos la casa la dignidad porque sin otras tenemos que tener en cuenta que las mujeres igual que los automóviles estamos condenadas a pasarlo por la muchas veces los señores se encuentran un modelo más reciente y hace de cambio la única oportunidad que tenemos es volver los modelos clásicos y entonces nos coleccionan esta mujer después de haberlo perdido todo tomó el abrigo de piel alguna vez en la larga de la rata iba saliendo donde estaba parado en la puerta de la vista y se volvaba y le dijo eso tampoco te lo llevas y cuando le quitó el abrigo de piel no le quitó un abrigo de piel ¿sabes que le quitó? su dignidad su autoestima la dejó sin nada dentro de ella lo único que quería era volver a tener un abrigo de piel y poder lucirlo algún día delante de ella para que ella se había recuperado a sí misma no hay sueños pequeños la forma de tus sueños solo es un símbolo la razón atrás de él eso es lo importante ella estaba recuperando su dignidad su autoestima su razón de ser le había dado simplemente una forma la forma de un abrigo de piel cuando tú estás en medio sintetizando tu sueño ya no vas a perder mi justificación mi culpa vas a querer simplemente aceptarla hablamos de unidad en este negocio para perder ¿y sabes qué es la unidad? eso la unidad es simplemente aceptar si no ves bien ni soberbia lo que es pero tú sabes lo aceptas si soberbia tú sabes lo aceptas tu unidad eso es unidad es aceptar la unidad te va a hacer aceptar lo que la vida te ofrece y si tú desarrollas tu habilidad de aceptación entonces con tu estima también se le va y todo este proceso que creces para encontrar y que tú dices yo me perdí quien fue que no voy a conseguir todo eso necesita estar súper desarrollado para hacerlo lo que lo tienes fácilmente simplemente encontrando tu ser encontrando tu razón de ser nutriéndote de esa energía y de la medida que tú lo observas viviéndolo aquí y ahora el sueño señores se define viviéndolo aquí y ahora la mente nos presenta grandes cambios nos hace pensar el futuro o el pasado a la mente no le gusta que tú te sitúes en presente ¿por qué? porque si tú te sitúes en presente tú entras nación la cocina más rica para la mente es la divalación muchas veces tenemos mentes gordas 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 porque no se presentan pero ponen todo el día con fantasías y vibraciones la mente te va a estar llevando del pasado y te va a tener entretenido todo un tiempo posible en el hice eso me pasó aquello me hicieron aquello más pero bien él dice haré esto pasaré por aquello tendré aquello más pero difícilmente te ponen en él estoy diciendo porque cuando tú te pones en el presente actúas el presente es acción el presente no puede ser ni hice ni haré pues ahora por eso es que la mente no te va a permitir que tú te pones en hoy aquí y ahora cuando lo consigues tú cuando encuentras por qué cuando tú tienes un porque tú te disparas a la acción automática cuando tú sabes por qué no te queda otra oportunidad más que hacer lo que tienes que hacer y punto no hay justificación no hay duda hay simplemente una acción continua porque es positivo a ti y cuando tú estás empatando simplemente tu sueño yo he utilizado quién sabe cuántos minutos en hablar de esto y luego de saber todas tengo que callar un poquito descomplastas en el otro sonarán una señal por ahí píjate cuando no son tan expectante al disfrutar de externo de espíritu a un solo punto y se define tu sueño eso es todo y el sueño lo tienes viviéndolo imagina tu porqué viviéndolo ahora quieres una casa ahorita con tu familia siente cómo le estás disfrutando hoy estás en el desayunador o en la cocina o en alguna área de tu casa tu jardín la piscina la casa que tú quieres llévala con el frente que tienes hoy empieza el mensaje al subconsciente del día que lo tengo en la casa el día que te paga comprarme listo cuando retene dinero nos vamos de vacaciones estás mandando un mensaje en el futuro y el subconsciente es así bueno continuar dice como lo dice si si tú le dices tú lo pospondrás a vivir el sueño ahorita ahorita el sueño hay que vivir en el presente entonces el subconsciente es civilizar y empieza a preparar todo para que tú lo tengas y la primera forma de prepararnos que te manda a la acción inmediata cuando tú descargas el sueño presente tú sientes esa descalga de energía y empiezas a prepararte para hacerlo pero sabes que por lo tanto de todo es que tú descubres que el sueño y tú no son dos cosas separadas el sueño no es allá el sueño eres tú y tú empiezas a vivir tu sueño y cuando eso ocurre entonces tú llegas a un punto maravilloso que se llama compromiso pasaste de la decisión que lograste tomar simplemente cuando compartaste tu sueño porque cuando tú contactas el sueño tú recibes una descarga de fuerza que te permite simplemente elegir eso es la decisión decisión es más que tener la posibilidad de ejercer algo que te regalaron elegir decidiste ir por la derecha por el izquierdo por el centro pero de la misma manera que decidiste hacer algo también puedes decidir no hacerlo tú decidiste conectar este negocio pero si no has avanzado es porque también decidiste no continuar la decisión no es una fuerza que te dispara el encuentro de tu futuro la decisión simplemente te permite saber qué quieres y empezarlo es mucho porque fuera hay otros que ni siquiera llegan a tener cierta decisión pero no es suficiente para conquistar tu libertad tú necesitas algo más y si tú estás viendo viviendo tu sueño en presente sigue recibiendo esa energía y entonces sigue creciendo la decisión cuando crece te convierte en determinación y la determinación es una gran fuerza porque te va a permitir mantenerte dentro del camino el dijiste que escogíes el camino de la derecha del centro o de la izquierda y te vas a mantener ahí sin importar las fuerzas externas sin importar las opiniones que te quieran sacar sin importar si hubo una devaluación o una crisis o aumento o lo que quieras tú elegiste hacer eso y la determinación es muy buena pero no es suficiente la determinación te enraiza y cuando tú te enraizas entonces ya no avanzas necesitas crecer y sigues observando tu sueño y entonces encuentras más fuerza y la fuerza se transforma en compromiso y eso sucede cuando tú sabes que el sueño no es aquello el sueño está en ti tú vives tu sueño y entonces algo más que te pasa tú te vayas magnético y las personas lo sienten y tú presentas un plan y no te ves el mejor plan del mundo sino que proyectas algo que ellos quieren porque tú eres un sueño viviente tú has encontrado tu propósito tu razón tu objetivo en la vida y ellos cuando te ven ven lo que ellos quisieran decir la autorrealización de un ser humano para que tú puedas darle la oportunidad a otro necesitas primero darte la vida necesitas ser sensible contigo mismo ser empático tener compasión por ti y tener misericordia hoy es un buen día para que empieces a ayudar a la persona que más lo necesitan en el mundo tú porque cuando tú decides hacer eso entonces las cosas se empiezan a empezar solas tienes una gran oportunidad tienes la elección en tu mano ¿qué quieres hacer? justificando si te quieres justificar déjame decirte que te van a jugar pretextos subió la energía eléctrica subió la gasolina las cosas no sé qué pasan siguen sacando todo lo que tienen que sacar pero si tú decides tomar la elección y envidir tu oportunidad entonces aquí tienes la mejor oportunidad ¿cuál es la forma de cómo conseguirlo? hay un millón setecientos mil personas de desempleados afuera personas que están pidiendo aunque ellos no lo sepan que alguien les caiga a alguien y tú tienes esa oportunidad de la mano ¿por qué entonces vas a quedarte con ella? hay que salir y buscar a todas las personas el momento lo exige es histórico la situación que estamos viviendo el modelo que ahora estamos proponiendo para que trabajemos para que alcancemos a tocar el mayor número de personas posibles en el mundo ya no va a ser el 642 que tú conoces a partir de hoy te invitamos para que tú comiences a aplicar 963 nueve personas que invitan a seis te indican a tres cuando tú logres rescatar el mayor número de personas para que conozcan y serían una oportunidad tú vas a encontrar que probablemente ese sea uno de los propósitos por los que tú entraste ayudando a otras personas vas a descubrir que te ayudas a ti mismo porque fíjate te invitas a más les das la oportunidad a más y tú ganas también más dinero nueve te indican a seis cada una son 54 te indican cada una a tres son 162 más tú son 226 personas distribuyendo moviendo consumiendo 300 puntos al mes que son aproximadamente de 590 pesos tenemos más de 400 productos siete líneas y un catálogo extra manejar 300 puntos va a ser la cosa más simple del mundo en el nuevo catálogo vienen televisiones y de caseteras si tú vendes una televisión al mes tienes 300 puntos o más si tú desplazas una caja de jabón y el kilo diario tienes 300 puntos o más queda siempre la lesión en ti queda siempre la posibilidad de que quieres te justifica te culpas si tú culpas a la vida si tú culpas la situación del país y tú culpas a otros sigue jugando el juego que hemos jugado toda la vida pero si tú decides darte una oportunidad entonces se encaja tu sueño y entra en acción desplazar 590 pesos te va a dar algo así como 133 mil 334 pesos cuando tú haces eso fíjate en puntos son 300 por 226 36 18 7 67 1800 puntos simplemente por invitar a otros 3 a que se daren los dientes y que se daren igual que tú 9 que invitan a 6 invitan a 3 hace que con expectativa mayor de la que tú tienes ¿qué es expectativa? expectativa es no esperar nada en particular esperar todo en general es totalmente lo contrario del enfoque del resultado para el enfoque de la meta si tú esperas si tú esperas un resultado no lo vas a conseguir pero si tú esperas con expectativa expectativa es esperar todo en lo bueno en general cualquier cosa que hagas va a traerte a lo bueno 9 personas que invitan a 6 que invitan a 3 te va a acercar más rápidamente de tu meta y te va a dar a ganar más dinero las personas que estén a este nivel van a recibir el 3% de su propio consumo las personas que están aquí van a retirar el 3% del volumen que está desplazando su grupo las personas que están aquí el 6% del volumen de todos sus grupos de 3 de 6 que invitaron a 3 y aquí te va a corresponder el 9% de 3.334 esos son 12.000 pesos si quieres más dinero invita más personas es así de simple comienzo por invitar a 3 más 9 que invitan a 6 que invitan a 3 va a ser el modelo que se va a presentar a partir de ahora en todos los hoteles los planes siguen siendo exactamente igual ¿por qué aumentamos el mayor número de personas? porque necesitamos trabajar por más velocidad necesitamos salir a encontrar a la gente antes de que llegue a un grado de dispersión antes de que se siga sintiendo perdida en el hueco oscuro allí está en una forma recuerdo que el 3 yo dije nosotros estamos creando la historia y lo creamos ahora algún día tú vas a pasar a la historia que un hombre va a estar en algún libro en el año 2521 se va a hablar de las personas que pudieron cambiar la historia no de un país sino de la humanidad porque encontraron un camino alterno a la desesperación económica podemos seguir culpando podemos culpar podemos lamentar o podemos salir a trabajar Monterrey es uno de los puntos más importantes empresarialmente hablando en México para mí no existen las casualidades y es que estamos aquí hoy iniciando y lanzando por primera vez este nuevo modelo que es más ambicioso que en su razón de ser aumenta tu expectativa y vas a conseguir más cosas recuerdo una anécdota que leí alguna vez sobre un jugador de baseball que no sé en quién sea no sé su nombre no sé en qué tipo jugaba y no sé en dónde lo leí yo solamente me pedí un mensaje este jugador se hizo famoso porque fue que rompió un récord de Paul Rómez y cuando él era pequeño comenzó a entrenar y se le consiguió que le ayudaran familiares y tantos y todas las noches se ponía él a practicar y su objetivo era la luna pronto empezó la fama de que estaba loco porque él bateaba tirándole la luna cuando creció pasó a ser congador de las ligas mayores de las grandes ligas cómodo del estudiador espinal de Pagado y entonces una vez que lo entrevistaron que había roto el récord uno de los reporteros le preguntó cómo era posible que pudiera él volar tantas pelotas fuera del estadio y él contestó ah esto es muy fácil porque yo nunca he querido sacar las pelotas del estadio siempre le he apuntado al alumno y nunca lo he alcanzado si tú le apuntas a lo imposible en algún lado del camino vas a encontrar lo posible amplía tus expectativas y podrás ayudar a más personas yo los ama y yo también que no no y yo no 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 no